¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un Estado empresario. Tienen dinero para absolutamente lo que sea, que han comprado toda la electricidad. Este ejemplo que van a ver, el puerto de Chancay, es el puerto más grande de la historia del Perú. Lo hicieron en cuatro años. Claro, con mérito un peruano, el señor Ribaudo, pero a la hora de la hora los tipos han venido y han hecho esto. Y esto, creo yo, es el segundo pie fuerte. El segundo, primero hace años fue Hierro Perú Shogun. Después, las bambas, ahora esto. Lo que se viene es lo que les dije a cualquier cosa. Estos pueden comprar absolutamente todo. Vean el megapuerto. Hoy, el Perú está en la mira de todo el mundo. Y no solamente por la cumbre de la PEC, sino también porque esta noche se inauguró el megapuerto de Chancay. Y es que, con una pantalla gigante en Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte y el mandatario de China, Xi Jinping, inauguraron el megapuerto de Chancay, cuya inversión fue de 1.300 millones de dólares y que promete revolucionar el comercio en Sudamérica. Mientras Dina y Xi Jinping se encontraban en Palacio de Gobierno, a unos 80 kilómetros de Lima, precisamente en la Plaza de Armas de Chancay, un gran número de personas se congregaron para observar la inauguración, ya que, para ellos, significa un hito importante en la historia de esta ciudad. Así es, un día histórico para el Instituto de Chancay y para todo el Perú y Sudamérica. Y, claro, definitivamente este es un gran paso, un gran avance para crecer como distrito y, sobre todo, como país también. Chancay es una bahía de pescadores y agricultores ubicada al norte de Lima. Este nuevo proyecto a cargo de la empresa estatal China, y la minera peruana Volcan atraerá a los más grandes barcos de contenedores de todo el mundo y reducirá en 12 días el viaje por mar hacia China. Es decir, el puerto de Chancay acogerá a los buques más grandes del mundo, capaces de transportar hasta 24.000 contenedores, por lo que ofrecerá a las compañías navieras la posibilidad de enviar fletes mayores y a menor costo. Hay que tomar en cuenta, además, que sólo la fase de construcción del proyecto generó entre 1.500 y 1.800 puestos de trabajo directos y 7.000 indirectos. Ahora, con la operación del megapuerto, se calcula la contratación de hasta 700 personas calificadas en distintos niveles. Luego de varios meses de espera, el puerto de Chancay comenzará a operar con el único objetivo de mejorar la economía y el comercio en nuestro país. Le he dejado la tarea tanto a Ismael que, claro, al ser banquero ya se le hace agua a la boca. Se pone a pensar, ¿qué comprarías del Perú si fuera Cigipi? ¿Qué sector económico? No es que va a comprar una empresa, ahí compra sectores económicos. Esa va a ser la conversación luego de la pausa. Natuzzi Editions es la marca de muebles de cuero italiano de lujo más reconocida del mundo. Natuzzi Editions está presente en 120 países con una historia de 65 años. Ahora, Natuzzi Editions está en Lima. Encuéntralo en la avenida Primavera 601 Chacarilla. Ya lo sabes, relájate con confort y estilo. Disfruta de la comodidad de Natuzzi Editions en tu hogar. Ciertamente, encuentra la más completa línea de camiones, bolquetes, pick-ups, minibuses y vans solo en Inca Power, expertos en vehículos comerciales o casualidad de las marcas chinas Photon y Fordland. Que olvídense del crecimiento que han tenido exponencial. Inca Power es tu mejor aliado en vehículos comerciales. Descubre toda la gama de modelos disponibles. Ya lo sabes, se encuentra más información en www.incapower.com.p Pausa, regresa. La marca de muebles de cuero italiano más reconocida ahora está en Lima. Avenida Primavera 601 Chacarilla. Disfruta de la comodidad de Natuzzi Editions en tu hogar.